Hola, soy Noelia, trabajo en la empresa Licuas, hasta ahora he estado trabajando con Jesús en el departamento de edificios, ahora he cambiado y estoy en medio de personal, soy la persona que ha tenido el apoyo para empezar en la empresa, tres años y medio, empezó con un pequeño contrato, se le fue renovando, cuando preguntaron a ustedes qué tal funcionaba, yo por mi parte le he dicho que no había ningún problema y que se acababa bastante el trabajo y se le decidió ya hacer el indifinado. Me llamo Jesús Fernández Martín, tengo 27 años y sigo trabajando en la empresa Licuas tres años y medio. Pues él hace, creo que una parte importante en una empresa, en un departamento, que hace casi todo el tema del archivo lo llevaba él, tanto a nivel archivo físico como el archivo electrónico. Ficheros de Excel súper controlados al día con sus hipervínculos, sus cálculos y es trabajo suyo únicamente, tanto organizado en papel físico como todo está informatizado y centralizado en el ordenador. Bueno, yo me dedico como ser administrativo, cargo de mantenimiento, es decir, hago los avisos de las incidencias, archivo los documentos, es decir, los partes de trabajo, los partes diarios, y bueno, y también cierro los avisos de las incidencias y archivo los avisos de Torejón. Escaneo los albaranes, es decir, lo nombro el pedido de albarán, lo hago en un Excel, copiando y haciendo los hipervínculos. Y después con todos los documentos lo archivo. Todo lo que lleva por mail se le encarga a él. He necesitado un compañero de apoyo para algo, para hacer algún tipo de informe que sea un poco mecánico, eso se le explica y sin problema. Y cualquier trabajo nuevo que surja, dependiendo de las obras que lleva el departamento, que se le puede ir pasando él, se le ha ido pasando. También he intentado que él tenga su propia iniciativa con trabajos que pueda iniciar él, con pautas que se le dan a obligar a se hagan modificaciones. Y que intentar que sea uno más. Y creo que lo hemos conseguido, por lo menos yo considero que en el departamento de la empresa hemos conseguido que él sea un compañero más. Mi nombre es Ildefonso, trabajo en la empresa Licuas, es una empresa que se dedica al sector servicios y mi puesto es encargado de mantenimiento. Le daba algo de trabajo relacionados con su entorno, hacía informes de contraincendios y la verdad es que le gustaba mucho. No. No lo había... Ha sido a raíz de tenerle a él, ¿sabes? Del día a día, de estar con él. Tratar, yo me acuerdo al principio le costaba mucho que le saludases, que le pusieses la mano, ¿sabes? En el hombro, le costaba mucho. Al principio, sí. Al principio era todo muy tímido, más miedoso. Porque, a ver, si no has trabajado nunca, es normal por primera vez. Pero consiguiendo un esfuerzo podremos conseguir algo más. Pero se ha ido abriendo, me imagino, ¿sabes? Cuando empiezas a conocer a la gente, pues como a todos nos pasa, a lo mejor la primera vez, el primer día, entonces nos cuesta relacionarnos, pues me imagino que un poquito más. Pero al final termina abriéndose. Es como todo, es la relación continua de cada día. Nos cuesta entender las cosas, explicar, y bueno, hay otras discapacidades que a lo mejor le cuesta leer, o le cuesta mucho entender las cosas, o no saber escribir, y muchas cosas. Y también hay gente con discapacidad que también, aparte que están trabajando, también tiene otros centros ocupacionales. Lo único que tiene es que cuando le das muchas cosas para hacer, pues a veces hay que hacerlas todas juntas y hay que pararle. Pero es súper organizado y muy constante. Y luego, hay veces que yo le he dicho, prepara tú el fichero. Necesito un fichero que le dan estos datos. Él tiene la base por lo que ya trabajamos, como funcionamos un poco, ha preparado el fichero de las vacaciones, para controlar las vacaciones del personal. Es muy metódico, le gusta mucho lo que le mandes, lo hace como se lo has mandado, no lo cambia, para evitar equivocarse, y trata de hacerlo hasta terminar. No le puedes dar otra cosa y decirle, hazme esto, Jesús, y te dice, cuando termine, te lo deja ahí y luego te lo termina. ¿Sabes? Pero primero tienes que terminar lo que ya tiene. Cuando le explicas algo nuevo, lo que tardemos en entenderlo, porque además funcionaba muy bien, yo se lo explicaba, y para saber que lo tenía controlado, me lo explicaba el amigo. Él siempre nos espera para tomar algo, a la hora del bocadillo, eso le gusta mucho. Y cuando le invitas a algo, te lo apunta y se acuerda, tiene una memoria impresionante, donde se acuerda de cuando le has invitado o qué es lo que le has hecho. ¿Cuál teletrabajo? Al principio fue un poquito más complicado, porque no es lo mismo estar con él que estar por teléfono. Le asociamos al principio alguna videollamada para ver el ordenador lo que veía él, y luego por teléfono llegamos al punto que vamos por WhatsApp. Si tú lo reconoces, es muy metódico. Entonces, de la mañana, yo a la mañana de 5 tenía un mensaje todo el día. Buenos días. O sigo con lo de ayer, porque tenía todavía tarea, o ¿qué hago hoy? A las 11 del punto tenía otro mensaje. Paro para descansar. A las 11 y 20 del punto vuelvo con ello, y a las 2 que es hora de cerrar, oye Noe, que apago el ordenador. Y ningún problema. Es que es muy fácil trabajar con él. Cuando ya coges el ritmo y estamos dos muy compenetrados, y creo que mi compañero ahora tampoco ha tenido problemas con él. Están trabajando, funcionando perfectamente. ¿Qué quieres tú? Pues, aparte de sacar la plaza de oposiciones, que para mí es el más principal, también sacar el cartel de conducir, y también independizarme. Estaría definida una empresa. Y él muy contento. Aunque yo tengo la esperanza, que es lo que le gustaría y de que apruebe las oposiciones. Lo que hace a una por un compañero de trabajo. Pues, por ejemplo, venir hoy aquí. Si fuera otra persona, posiblemente no hubiese venido. Pero por él, por todo el esfuerzo que hace, y por todo, merece la pena.